Así, el 23 de mayo de 2015, en la plaza al Divino Salvador del Mundo, se cumplía el sueño de miles de salvadoreños e incluso extranjeros. El Vaticano incluía en su lista de beatos a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Facultamos para que el venerable siervo de Dios, Oscar Arnulfo Romero Galdámez, obispo y mártir, pastor según el corazón de Cristo, evangelizador y padre de los pobres, testigo heroico del reino de Dios, reino de justicia, fraternidad y paz, En adelante se le llame, Beato. Una multitudinaria ceremonia de beatificación, 35 años después de haber sido asesinado por su labor de denuncia en perjuicio de los más pobres. En presencia de la reliquia de Monseñor Romero, la camisa ensangrentada de aquel 24 de marzo de 1980, día de su martirio, más de mil sacerdotes, gobierno, funcionarios, invitados especiales de Latinoamérica y cientos de periodistas, el enviado especial del Papa Francisco dio a conocer los deseos de la Santa Sede. Ánimo, su martirio sea una bendición para el Salvador, para las familias, para los jóvenes, para los pequeños, para los pobres, pero también para los ricos, en fin, para todos, para todos los que buscan serenidad, gozo y felicidad. ¡Nadie a la baño! Manifestaciones de alegría. Cientos peregrinaron desde muy lejos y muchos vinieron desde el extranjero. Siento una gran alegría porque de veras fue un hombre de fe y siento que este día son vísperas siempre de Pentecostés donde él derramó su Espíritu Santo. Un gran honor para nosotros, les vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos que fuimos parte, que estuvimos en este momento histórico compartiendo con el pueblo salvadoreño la beatificación de Monseñor Romero. Fue develada una gigantografía con su rostro, imagen oficial de la histórica ceremonia, acto litúrgico que reunió a los sectores izquierda y derecha del país. El enviado del Papa aprovechó para enviarles un mensaje, tomando en cuenta las razones que llevaron a su asesinato. Romero está feliz porque nos ve reunidos con el sueño que tenía por el país y por la iglesia, y por los cuales ha dado su misma vida. Hubo quienes criticaron la presencia de Roberto Dawison, pues su padre estuvo involucrado en el asesinato y no logran perdonarlo. Me incomoda porque sinceramente no tuvieron escrúpulos de matar a Monseñor Romero, al padre Alirio Napoleón Macías, al padre, los padres Jesuiti. ¿Qué le diría a usted a estas personas? Que Dios los bendiga. La verdad es que Monseñor lo que quería es que todos nos uniéramos, todos somos hermanos salvadoreños independientemente de nuestras preferencias partidarias, gustos políticos, al final todos somos hermanos. Una causa que por años permaneció engavetada en el Vaticano y que el Papa Francisco desbloqueó en 2013. Fue en 2015 que el sumo pontífice aprobó el decreto en el que se reconocía el martirio de Romero, asesinado de un disparo en el corazón por odio a la fe. Romero, mártir y pastor, o como el pueblo te llama simplemente, Monseñor. Tras cinco meses de su beatificación, una delegación católica encabezada por el arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, viajó a Roma para pedir al Papa Francisco agilice elevar a los altares al ya llamado Santo de América. Este es un reporte de Claudia Curco.